¡Muy buenas gente! Bueno, tenemos nuevos BigPick Hechizo de Clonación, ya sabéis, mañana estará disponible en el juego Pero nosotros nos hemos venido a la Developer Bill para ver exactamente cómo funciona con un poquito de antelación Y es que si queréis estar informado de todas las novedades que publique Clash Royale o Supercell con carácter oficial No olvidéis suscribiros al canal y estar informados absolutamente de todo Bien, como sabéis, en Arena 8 estará disponible desde mañana ya una nueva carta épica que es el Hechizo de Clonación, la Clonación ¿Vale? Aquí nos dice que duplica todos los aliados del área objetivo, las tropas clonadas serán débiles Pero tendrán la misma fuerza que sus originales, no afectan a las estructuras ¿Vale? Os voy poniendo sobreimpresionados lo que serían todos los niveles del Hechizo de Clonación Porque, claro, las tropas clonadas tienen la misma fuerza que la original Pero depende del nivel que tenga el Hechizo de Clonación, tendrán más nivel y tendrán más fuerza ¿Vale? Sí que tenéis que tener claro que son débiles, muy débiles Un disparo de la torre los mata, una descarga los mata, unas flechas los mata por supuesto Un tronco si son terrestres también los mata Es decir, ya os estoy diciendo todos los counters que va a tener este Hechizo de Clonación Y básicamente son también hechizos o incluso unidades con salpicadura Mago, bombardero, princesa o incluso unidades que están por venir Pero vamos primero a lo que a vosotros os interesa La carta es épica con lo cual es relativamente sencilla de conseguir Pero es que aún hay más porque como viene siendo habitual cuando la carta que sacan no es legendaria Siempre se incluye en la tienda una oferta en la que por unas pocas gemas podéis haceros con una gran cantidad de cartas En este caso serán 400 gemas y os proporcionarán 10 Hechizos de Clonación, 10 cartas épicas Con lo cual el precio es más que razonable Si no tenéis gemas y queréis conseguirlas ya sabéis que en este vídeo y en todos mis vídeos Tenéis abajo en la descripción un link donde podéis ir a Bounty y en esa página podéis conseguir algunas gemillas También os dejaré un enlace en un vídeo donde explico cómo funciona eso Por si alguien después de ver el vídeo y ver cómo funciona el Hechizo de Clonación se anima y quiere darle caña Pero bueno, vamos a ver el gameplay, vamos a ver cómo funciona el Hechizo de Clonación ahora mismo Y es que el Hechizo de Clonación dentro del área objetivo puede clonar absolutamente todo Desde el irrelevante duende o la unidad más porquería y más barata que os podéis imaginar Hasta el trío de Mosqueteras, el poderoso trío de Mosqueteras, vale, 9 de Elixir Y tú puedes crear clones de esos 9 de Elixir Mientras estén en el área con eso te sirve, vale Sí que tenéis que tener claro que son unidades muy débiles los clones Con lo cual casi que te interesa clonar cosas cuando tengas un tanque delante Que pueda absorber todo el daño de la torre Porque claro, dices, vale, si yo tengo un gigante, el gigante está absorbiendo todo el daño Vale, clonas el gigante, el gigante da igual Pero lo importante es clonarlo de detrás, vale Porque esas unidades aunque tengan solo un punto de vida y de un golpe ya las maten El caso es que mientras no maten al gigante la torre, por lo menos Esas unidades van a estar constantemente disparando Y haciendo el mismo daño que sus originales Aunque no tengan prácticamente vida Con lo cual, como decía, en la faceta ofensiva es una carta muy importante, vale El poder ofensivo de la carta es igual, de la carta clonada es igual que el del original Pero la vida es mucho menor, vale Y eso es lo que tenéis que tener claro Por eso el hechizo de clonación no sirve para defensa Por eso no lo voy a ni siquiera enseñar en defensa Porque si tú tiras por ejemplo una carta para defender algo Y luego después tiras 3 del elixir para tirar el sitio de clonación Y generas unas cartas que vale, que tendrán mucho ataque Pero con una descarga te las matan, no te sirve de nada en defensa Con lo cual, esto te sirve cuando estás haciendo un push muy fuerte Que clonas absolutamente todo lo que vaya ahí, vale Por cierto, clonas todo lo que esté en el área Da igual que sea una carta legendaria, da igual que sea una carta épica Da igual que valga mucho el elixir lo que tengas ahí dentro Lo puedes clonar sin ningún problema, vale Aunque sea todo legendarias, lo clonas y ya lo tienes Bien, hay que decir que no se puede hacer el clon del clon ¿Vale? Es decir, clonas solo unidades que estén vivas O sea, si tienes ahí un gigante y un clon Tiras otra vez el hechizo de clonación Y no clonas otra vez, o sea, solo te sale otro clon más del gigante Que está vivo, que está fuerte Bien, deciros que como adelantaba antes El hechizo de clonación viene muy bien cuando haces un push muy fuerte ¿No? Porque tiras, minero, tiras la horda de esbirros Clonas a todo eso y ya está O sea, ya le has ganado Prácticamente como no haga nada, claro Y es en ese como no haga nada donde va a estar el equilibrio de esta carta Porque dices, vale, muy bien Pero si yo, por ejemplo, la horda de esbirros La clono Dices, vale, pues con una descarga Te debilito a los esbirros reales Y los clonados directamente mueren Con lo cual al final te estoy quitando 5 más 3 delixir que has gastado Te lo estoy quitando con 2 Con lo cual es una carta muy fuerte Pero hay que tener cuidado De la misma manera que si, por ejemplo, te lo tiran con el combo completo Minero, horda de esbirros Y luego te clonan los esbirros Y dices, bueno, pues tal y como lo defendería yo Tiro las flechas, mato los esbirros Mato los clones de los esbirros Y encima hago daño al minero Con lo cual, cuidado porque ya digo que la carta puede venir muy bien Pero también, en cierto modo, es fácil de hacerle counter Es muy fácil de hacerle counter Ahora, tienes que saber jugarla Porque como la juegues cuando el otro no tenga las flechas o la descarga, por ejemplo Pues ya la has hecho todo el lío Bien, unos pequeños tips sobre el hechizo de clonación Duplican los efectos de las cartas Quiere decir que un esqueleto gigante Vale, cuando muere deja una bomba gigante Un clon de un esqueleto gigante Cuando muere deja una bomba gigante Y como el clon hace el mismo daño que el esqueleto gigante de verdad Quiere decir que la bomba gigante que deja Hace el mismo daño que la bomba gigante normal Con lo cual, cuidado porque como Vuestro rival os cuela un esqueleto gigante Y encima tenga el hechizo de declaración Podéis dar esa torre por perdida Como el esqueleto gigante os llegue directamente a la torre Bien, hay que decir que el mismo efecto Que se da con el esqueleto gigante Se repite con el golem Y el golem ya sabéis que cuando muere explota Y cuando muere genera dos golemnitas Si tú clonas un golem Es golem clonado Cuando muera explotará Y generará dos golemitas Que también cuando mueren también explotarán ¿Vale? Por supuesto, será un golem que Tú estás colando una carta que vale ocho Pero estás creando un golem Que vale, que sí, que explota Pero que de un flechazo lo matan O sea que No tiene tanto sentido clonar tanques A no ser que hagan estas cosas Como el esqueleto gigante O como el golem Por cierto, da igual la vida que tenga La carta que estéis clonando Porque el clon al final No va a tener prácticamente salud O sea que en ese sentido Podéis clonarlo al comienzo Cuando está lleno de salud O al final Ejemplo del sabueso de lava Cuando tú quieras un sabueso de lava Y lo clonas ¿Vale? El clon igualmente Morirá de un flechazo Pero generará Un montón de cachorrillos de lava Con lo cual quiere decir que Tú al final piensa que Si tú clonas un golem Por ejemplo Ese golem explota Pero el golem Más los dos golemnitas Son tres flechazos de la torre Si tú clonas un sabueso de lava Tienes que La torre tiene que dar Un flechazo al sabueso de lava Y luego seis flechazos más A los cachorrillos de lava Que crea Con lo cual al final Estás distrayendo durante más tiempo A la torre enemiga Por supuesto Todas las unidades Golemnita Golems a hueso Cachorros Todos hacen el mismo daño Que hacen los originales Según el nivel Al que tengáis la carta Pues ese nivel de original Será el que os clone Y ya para terminar Simplemente contaros Que bueno Es un pensamiento Que no hace falta ser Einstein Para darse cuenta Pero con el hechizo de colación Se van a poder hacer vídeos Muy divertidos De ya sabéis Esos que se hacen De batir récords De máxima cantidad De baby dragons En el mapa Y todas esas cosas Bueno pues con el hechizo de colación Se puede conseguir La máxima cantidad De clones posible Y de hecho Podéis tener los reales Y los clones Porque simplemente Tú tiras la carta real La duplicas con el espejo Con lo cual son dos cartas reales Y cuando tiras el hechizo de colación Tendrías Digamos cuatro en total Entonces si eso lo vas repitiendo Y lo vas haciendo Pues al final puede salir Puede salir algo bastante divertido Pero bueno Como ya sabéis Para hacer estos vídeos Hay que colocar un montón de recolectores Tirar dos torres Con lo cual Mientras vamos haciendo eso Simplemente daros un poquito De hacer un poco de recapitulación De todo esto del hechizo de colación Carta épica Disponible a partir de Pico helado De arena número 8 Y ya os digo que Desde mi punto de vista Defensivamente no va a tener Muchas aplicaciones Salvo algunas excepciones ¿Vale? Porque a fin de cuentas Los clones mueren con una descarga Y tú no quieres tener que Hacer que toda tu defensa Dependa De Que el rival No te tire una descarga Porque entonces Digamos que estás bastante Bastante perdido ¿No? Entonces Como digo Yo creo que va a ser más interesante Cuando alguien consiga Tener superioridad de elixir Consiga tener Tres más de elixir Que el rival Y puede armar un buen push Un buen contraataque Etcétera Pues en ese momento Poder tirar el hechizo de clonación Va a poner más presión Sobre el rival Y le va a forzar Igual a defender Algo que no defendería Con flechas O con descarga Tener que defenderlo con eso Y a fin de cuentas Le puedes crear Algunos problemas Puedes crear situaciones Comprometidas Dentro El mismo daño Que las unidades reales Pero que al mismo tiempo Sean muy débiles En algunas situaciones Te puede venir hasta bien Porque imagínate por ejemplo Que tú tienes un ejército de esqueletos ¿Vale? Ejército de esqueletos Que te cuesta tres delixir Si tú tienes el hechizo de clonación Sobre el ejército de esqueletos Dices Vale Creo otro montón de esqueletos ¿Vale? Esos esqueletos tienen el mismo ataque Que los originales Y luego mueren con un flechazo Y dices Bueno ya Claro Y el esqueleto normal El solo también ya muere con un flechazo Y también muere con una descarga Etcétera ¿Vale? Ahora Siempre la carta está bien balanceada En el sentido de que Claro Tú haces la clonación Pero los tienes todos juntos Con lo cual Tanto tu creto original Como tu creto de clones Van a morir con una descarga ¿No? Por un lado tienes eso Por otro lado Pues ya tienes la utilidad Que hemos visto en el vídeo Que yo creo que va a ser la más La más usada Que es cuando Tú eres capaz De De tener un tanque delante Te vas a tener unidades Unidades pequeñas Pero que hacen mucho daño detrás Esas unidades son Precisamente desde mi punto de vista Las que hay que clonar Lo vimos con el minero Y con la horda de esbirros Lo hemos visto también con el gigante Con la mosquetera y con el lanzarrocas En fin Eso es lo que finalmente Va a Va a resultar O en lo que se va a utilizar la carta Bueno Estamos llegando ya Ahora mismo en la repetición Al punto al que yo quería llegar Que Ya os digo Es la primera vez que hago esto Y además jugando yo Contra mí Contra mí mismo ¿Vale? Porque esto está grabado No estoy jugando ahora Aquí están mis manos Pero Es complicado hacerlo Pero ya os digo que Se pueden hacer Unos pedazos de récords Con esto Y pensar que todo eso Simplemente con una descarga Morirían todos los dragones clon Con unas flechas Con una princesa Ojo porque la princesa Va a ser una carta Súper efectiva Para frenar todo esto Porque pensad que Ahora mismo una princesa Ahí disparando Mata No sé cuántos puede haber ahí 30, 40 Bueno no Tampoco nos pasemos Ahí habrá 15 más o menos 15 clones Claro es que la torre de la derecha Está matándome a todos Los clonecillos Que se están poniendo ahí Voy perdiendo muchos clones Pero es que no caben Directamente ya en el mapa ¿No? Pero bueno ¿Veis cuál es la idea? De hecho Ya me dejaréis en comentarios Que os parece Si os molaría Que hiciera algún vídeo de esto Haciéndolo en serio Y tratando de batir Verdaderamente El récord mundial Mientras tanto Como os he dicho antes Si queréis estar al tanto De todas las novedades Y de todos los sneak peeks Que vaya publicando Supercell Con carácter oficial No olvidéis suscribiros al canal Para estar informados Clash Royale Clash of Clans Todo aquí en el canal Como dije antes También tenéis lo de las gemas Abajo en la descripción Por si queréis Echar un ojo Y yo por mi parte Pues ya simplemente Deseando que introduzcan Esta nueva carta Dentro del juego Que desde luego Va a estar muy Pero que muy bien Nos vemos en el próximo vídeo Y recordad Que los ataques Hay que hacerlos Sin prisioneros Adiós ¡Gracias!